de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 727 de hoy jueves 14 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es 6, 2, 1, 3. Nuestro número ganador es 623, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador para hoy es 6213. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.